Así está la vara, fíjate. Sí, sí. Por ahí. Bueno. ¿Cómo va la casa? Uy, sí, es que tengo un filo. Bueno, chao. Tenis, con usted toda la vida. Hay que chusearlo. Qué pereza. No se acabote. Ya le llego. ¡Oh! ¡Una vida! ¡Qué pachoni! ¡Ay, qué buzote que es! A mí me gusta andar siempre chañadito. ¿Verdad? Claro, me extraña. Se han dado cuenta qué toanis que es cuando hablamos a Lotico. Un sanbrote es un tumulto. O algo que está muy desordenado. Un sanbrote es como eso, que la gente revuelve un montón de comidas y hace un revoltijo. Arroz, frijoles, picadillo, todo ahí, zancochado, un mismo plato todo. Cuando uno revuelve el pinto y vuelve el aguacate. Ah, no, por separado. No me gusta el sanbrote. Hay veces es cuando la gente está legando que uno, y ese es el sanbrote que hay. Mira qué sanbrote hay allá. Están volando de leñazos. En la cocina es un sanbrote de comida y cuando se echa en el plato es un sanbrote. Sanbrote es cuando se le enrea algo a uno y le hace un revoltijo de todo. Es un sanbrote, eso es lo que yo he escuchado, que es un sanbrote. ¿Un sanbrote? Ahí con mis zapatos. A veces ni se encuentro. Eso es la palabra original. Sanbrote era de comida. ¿Quién está aquí? Ese me ha muerto. Ay, perdón. Ah, pero me imagino que no se le regó. Uy, no. Se mezcló todo. Se hizo un sanbrote. Todos los frijoles, el arroz y la carne quedaron todos un desfecho. Ay, no, no pasa nada, no pasa nada. Igual todo va por el mismo lado. Yo no me lo puedo comer así jamás. No pasa nada. Ay, pero eso lo dice usted, porque apenas me dan un casado así, lo hace todo un sanbrote, lo mezcla todo horrible. No, yo no puedo comer así, maurísimo. Venga, me regalo. ¿En serio? Uy, qué dicha. Por su madre cojino tan rico. Uy, ya había hecho un sanbrote y el revolto. Uy, qué delicia. Vamos, vamos, sanbrote una vez. Vamos, yo le compro algo más ahí y lo cambiamos. Está bien, vamos, vamos. Yo nunca he oído esa palabra hasta ahora. ¿En serio? Sí. ¿Y a qué le suena, sanbrote? El sanbrote me suena como... Un reguero. Es un reguero. Sí, es como malaquensa o algo así parecido. Ropa mojada, ropa sucia, ropa de todo, limpia, todo revolta. Si me hace el favor me lo ordenan o si no saco todo, yo ya lo tiro al patio. Mis hijos, cuando no me ordenan las cosas, se lo hago tirando al patio. Ya lo tienen que ir a recoger ese sanbrote. Porque yo dejé las cosas arregladas y me las desarreglaron, me las desacomodaron. Entonces yo le voy a mi favor y recójame ese sanbrote que me hicieron porque no estaba así. Qué barbaridad. Esto es un sanbrote, esto es un enredo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hicieron? A mí los sanbrotes no me gustan. ¡A mí los sanbrotes no me gustan! con el viaje y así va a seguir. Yilka dice que ella se ensucia si vamos ahí, entonces no le gusta Matzán, que no trajo el traje de baño. Mau, lo mismo, que no tiene plata para ir. Irene, que es que nunca dijimos la hora, lo mismo de siempre. Vea, hagamos una cosa, porque yo por venirme corriendo, tuve chance de comer. Vamos a desayunar ahí a la suda del frente, mientras esta gente termina. Jale, mejor, ¿sabe por qué? Porque ahora el que tiene un sambrote en el estómago soy yo el colerón. Jale, a tomar café, mejor. Con el sambrote que yo conocí, en primer lugar, era antes de los abuelos una comida. Ahora le echaban un montón de cosas, ya está el sambrote, era la mierda la comida, está el sambrote, y es que le echaban de todo un poco ahí, así se llamaba sambrote, en esa forma. Es un desorden, chiquero. Muchas cosas, un plato. Digamos, cuando hay un pleito, o hay una, digamos, un vacilón o un baile. Entonces uno dice, ¿y si armó un sambrote cuando alguien se pelea, o cuando alguien no pudo organizarse, o cuando algo? Para mí en sambrotes es eso. Más adelante, el aventurero se fue al cerro de la cruz en busca del símbolo que paró las inundaciones y la destrucción.